Y bueno, lógicamente este vídeo no podía esperar. Evidentemente todavía queda una hora para que empecemos a grabar, para hacer el directo y todo eso. Y lógicamente tenía que sacar este vídeo, era evidente. A ver, os lo he venido diciendo justo estos dos últimos días. Por eso JotarrealMadrid es el canal más visto de YouTube de todo el globo terráqueo. Porque al final siempre estamos a la que salta. Fijaos que os lo dije hace dos días. En Italia estaban publicando cosas de Mbappé. Alessandro Grandeso era el responsable. Y yo personalmente no me convencía mucho porque venía todo como de la parte de Mbappé, no del Real Madrid. Pero cuando ya The Athletic, que es una de las publicaciones más serias que os podáis encontrar del panorama de fichajes. Te dice que el Real Madrid sigue interesado, dices, vale, si es que lo sabía. Daos cuenta que Florentino, si es así. A ver, voy a sacar este vídeo, ahora voy a ver todas las reacciones. Seguro que José Félix tiene algo que decir. Seguro que hay un montón de gente que tiene cosas que decir. Bueno, el asunto es, obviamente, que si es así, Florentino una vez más habrá actuado como el gran gerente que es. Una persona que por encima de su propio orgullo intenta mirar por lo que es bueno para el club. Y yo mismo, que soy, como ya sabéis, de los que más he machacado en Mbappé, criticándole, llamándole de todo. Me sentó como un tiro. Lógicamente, con el tiempo vas modificando tu comportamiento y tu perspectiva. Porque aunque no te guste, al final es un muy buen jugador. Y lógicamente tienes que no subirte al barco ya directamente, pero sí, en cierto modo, ver las cosas con perspectiva. Y lógicamente, la mejor perspectiva es que en el Real Madrid jueguen todos los grandes jugadores. Ahora mismo, por ejemplo, el tema de Hendrik no se puede resolver inmediatamente. Ahora mismo el tema de Haaland no se puede resolver inmediatamente. Con lo cual, el Real Madrid necesita un gran fichaje para el ataque. ¿Me entendéis? Y al final Mbappé, Rodrigo, Vinicius pueden intercambiar perfectamente. No sería un gran conflicto. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué se opina, vamos a ver qué dicen, qué se comenta, tal y cual. Y ya a partir de ahí veremos a ver en lo que queda todo esto. Pero lógicamente es una buena noticia. No vamos a decir que no.